hola gente youtube aquí es Slayer20s comentando un nuevo video este estamos haciendo una guía de Call of Duty Ghost modo veterano así para los que se lo quieran pasar ahí si quieran ahí tener logro acá estoy yo para ayudarles ya porque me lo pasé así que les voy a ayudar vamos a ir así como vamos a ir en dos en dos así como son dos misiones verdad el nuevo mundo y luego este no sé qué otro vamos a ir dos en dos o sea no sé cuáles misiones hay pero vamos a ver es nuestro apoyo creo que este sí davis y martín malo no henry sin gente con la pistola por haganlo aunque le doy a costa más pero bueno acá aquí tenemos una muy buena posición aquí así que sí acá ya metemos al primero si a ver que tenemos buena cobertura así que no nos vamos a mover de acá aquí tenemos dos acciones o peleamos o dejamos que nuestros amigos nos ayuden y tampoco no les recomiendo que usen ésta porque es muy éste yo por el silenciador porque no sé se siente como más como que le quita daño y velocidad no sé acá no vamos a bajar así rápido porque hay enemigos por allá vamos a pegar que Hirsch y Randy este limpian esa área y luego ya entramos nosotros así que sí no voy a entrar así como primero acá y ya casi todo el trabajo porque sí aquí vamos ya a cambiar de arma que se lleven acá la que está acá les va a servir mucho en modo veterano bueno en esta misión y pues ya de éste las armas secundarias ya depende de ustedes qué tipo de pistola le gusta acá les recomiendo que se peguen a la pared y usen la técnica que tenemos acá o sea de mirar a un lado y aquí nos va a ayudar a contra estos entonces no hay para de acá y 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 Bueno, acá ya les sugiero yo Que cuando venga ya El helicóptero Les suelten acá ya los dos bombazos rápido Lo más que puedan No sé que se peguen por acá No es helicóptero, es otro, pero igual Lo vamos a derribar Porque, sí Vamos a ver, por acá va a venir el Ese es Ahorita que lo podamos disparar Lo van a despegar los dos Los dos Este, bombazos Para Que está más rápido Acá se van a cubrir con esto Como ven, a mí no me salió el truco Y Acá ya Ya está a punto ya de De morir Solo le puede pegar uno Ok, ok Aquí ya solo Poner hasta acá Ahí ya lo matamos Pero como les digo Solo son dos Dos bombazos que necesitamos Para poderlo Mantar a este Pero no me salió el truco Pero Lo ponemos de arriba Fácil Bueno, para Para mí Así que Vamos a esperar Ya, ahorita Para la siguiente misión Ya Vamos a aparecer Así que adiós Ahora sí Ya volvemos Estamos en Creo que Se llama la misión Tierra de Nadie No me equivoco Ahí estamos Controlando a Rayleigh Bueno, creo que Cuando jugamos con Rayleigh Creo que es lo Como Es como De la miniatura Creo que eso Va a ser Así Vamos a esperar acá Quiero Venga Para acá Ahora vamos a ver Ahí Bien La portada Finalizada Ahora sí Vamos a continuar Acá Voy a continuar Aquí Queda aquí Algo Terminamos Ok Vamos a ver Acá Aquí no hay Como necesidad De andar acá Bien Solo Esperamos Que lo Baje en aquel Ya atacamos Al primero Del guardia Y luego Vamos a por El científico Pero aquí Si tienen Que ir rápido Porque Acá agarra Bueno Intenta Agarrar una pistola Pero Ok Bueno Ya Ya Pasamos Acá 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 Bueno Aquí Nos quedamos Con Dos Enemigos Así que Taz Taz Acá Es Acá 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 No 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 Vayan a agarrar El sniper Al menos Que Si Siam Muy buenos con él así que aquí tenemos a raíz para que nos quiten hasta el fondo vamos a ver cuando hay que medir pero enciendlo, en verdad, tampoco tienes ni idea de agarrarlo o no por eso no lo uso porque es inconfiable como lo que no lo matamos porque tenemos mas tiros para seguir tirando vamos a ver con la mira también el busto, a ver si sale la pistola vamos a bajar por acá, aunque aquí hay huevos en el mismo aquí queda, cago uno aquí divido a la botana listo un gráfico bien, si ya tenemos bueno ya se nos dijo por uno pero vamos a continuar por acá, te recomiendo también que lleguen por aquí porque es algo más antiguo ahí, pueden que nos disparen acá va a aparecer uno ahí está nunca falla está rápido un que le damos una más de ahí, lo compro aquí ya, ya está morido creo que hay unos para allá uno, dos ahí está que se deslizan hay que deslizan así como, porque el lugar ayuda mucho esta, me dio una y la ventana pero ya, ya lo bajamos creo que por aquí es el, no, no lo Ok ya He comprobado un de que si ya te habían morido Uno por acá No hay nada acá Aquí hay como Tres enemigos si no mal recuerdo Aquí hay uno, ahí fue uno Hay que aparecer El número Dos Dos y pues ahí adentro creo que va a estar el tres Ok fueron Cuatro si no mal me equivoco Que aquí ya no está Si ya eran solo tres Bueno acá ya vamos a bajar por acá Uy No hay No hay nada 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 Aquí es para tener un mejor ángulo 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 Aquí es para tener un mejor ángulo